Es un honor estar con ustedes y hoy tengo una palabra que habla de la familia y yo digo siempre familias fuertes, iglesias imparables. El enemigo se ha desatado a atacar la familia y atacar el liderazgo. Así que en estas próximas cuatro horas que estaremos aquí... No, el Pastor Lipe me mira y me dice, no, es una hora, ok. Ok. No, en este tiempo precioso yo quiero agradecer la vida de Israel, la vida del Pastor Lipe, la vida de Miguel, la vida de los pastores que me honraron, que tuve la oportunidad de estar con ellos y hoy me siento muy privilegiado de estar con usted. Porque creo que usted va a transformar todo su ambiente para la gloria de Dios. Yo creo que usted está aquí porque Dios lo trajo para algo importante. Y si me acompaña en Colosenses capítulo 3, versículo 18, Colosenses 3, versículo 18. Y vamos a leer esta palabra. Y lo vamos a hacer, Colosenses 3, 18, en el nombre glorioso de Jesucristo. Y lo vamos a hacer, Colosenses 3, 18, en el nombre glorioso de Jesucristo. Porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En un reino en paz necesitamos tener a la reina contenta. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Y de verdad que venimos de mundos diferentes. Yo les llamo familias dispares y familias pegotas. Hay gente que se casa con una persona, pero detrás de esa persona hay infinidad de familiares y parientes y parece que vienen pegados unos con otros. Hay familias que fueron formadas de una manera independiente, donde cada persona tiene un mundo propio dentro del hogar. Y cuando vienen estos dos pares a unirse, nos encontramos con un problema que viene de una herencia de crianza. ¿Y por qué le digo esto? Porque mi esposa, sus bisabuelos son pastores o fueron pastores. Sus abuelos pastorearon en Chile. Sus padres actualmente pastorean en Argentina. Y con ella nosotros pastoreamos muchos años en la Argentina hasta que fuimos transicionados al ministerio misionero. Y nos llevó Dios a vivir a México hace cinco años y medio. Pero ella venía de una línea sacerdotal, de una línea, de una genética pastoral. Sin embargo, este servidor que hoy les está predicando, yo venía de una familia partida en mil pedazos. Mi padre había muerto cuando yo tenía solo siete años. Mi mamá, ella quedó con mucha herencia económica, pero era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Carente de valores, de principios, de afecto, de amor. Y a los nueve años a mí me tocó enfrentar el abandono obligatorio porque me invitó a trabajar con nueve años. Y en esos años debíamos pagar 150 dólares por mes para tener derecho a un plato de comida, un vaso de agua, una cama. Una mujer que tenía más de 20 propiedades. Difícil de entender eso. Pero a los 12 años, después de todos los meses, llevarle esos 150 dólares, donde yo aprendí a vender en la calle, donde yo aprendí a desenvolverme con personas mayores que me enseñaban a juntar recursos. A los 12 años no alcancé a juntar el dinero y mi mamá me echó de la casa. Así que vino la droga a los 12 años, vino el alcohol. Por nueve años practiqué la brujería y me crié en un ambiente pesado, difícil, sin cariño. Siempre como un patito feo ha llegado a alguna casa bancando mi vida solo, económicamente, con una edad muy chica, 12, 13, 14, 15. Siendo grande pero siendo niño. Siendo niño y siendo grande a la vez. Entonces a los 20 años tengo un encuentro personal, esos encuentros que nunca se olvidan, esos encuentros que marcaron tu vida y la mía. Estoy hablando del más grande de todos, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo su nombre. Aplausos para Él. ¿Cuántos alaban su nombre? Y cuando yo llegué a un servicio por primera vez, yo recuerdo que mi primera oración fue esta. Señor, dame una esposa, porque no quiero tener muchas novias dentro de la iglesia. Y yo soñé con mi esposa, que no era ni mi novia, que no era ni mi amiga, que no era nada. Dios me la mostró en sueño y yo tenía la figura, la imagen de su rostro. Cuatro meses pasaron, yo iba a todos los servicios, en una iglesia pequeña pero que se conectaba con otras iglesias. Y cada vez que venía una joven yo miraba y decía, no, esa no es. Y miraba, Señor, Dios me libre, es ameno. Y miraba, no, el sueño lo tengo claro, Padre. Hasta que un día, en esa iglesia chiquita donde nosotros nacimos, venía un invitado importante. El hombre era un pastor reconocido de la ciudad. Un pastor y de descendencia alemana. O sea, un pastor alemán. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y el alemán, que es pastor actualmente, venía con la hija. Y cuando entró, yo estaba dirigiendo el servicio como lo hacían nuestros hermanos hace un ratito. Y cuando la vi, me saqué el saco, me lo volví a poner, me saqué el saco. Dije, es ella, es ella. Y cantaban, el hombre de Galilea está pasando por aquí. Y yo decía, el hombre de Galilea que pase, pero a mí esta mujer no se me pasa. Y literalmente me bajé, y ella estaba sentada en la primer fila, y le extendí mi mano, y le dije, ¿cómo te llamás? Ella me dice, yo me llamo Lili, 16 años ella, yo 20. Y yo le extiendo la mano y le digo, Lili, sí, Lili. Y yo me llamo Juan Carlos y vas a ser mi esposa. Dios te bendiga. Entonces, mis hermanos, dos mundos de crianzas, de culturas, de enseñanzas, bien aprendidas y mal aprendidas, se empezaban a unir. Me acuerdo que ella del susto se escapó de la iglesia, porque se escapó. Un susto impresionante. Y yo tardé tres días en encontrarla en una ciudad de medio millón de habitantes. Y cuando la encontré en la iglesia, ella me habló claramente y me dijo, mira. Yo no quiero deshonrar a mi padre. Yo no le quiero fallar a él. Él es muy estricto, él es un alemán, él es muy rígido. Él se dice a las ocho, ocho y un minuto no es, es a las ocho. Entonces, yo lo único que te pido es que si realmente querés algo serio, que le preguntes a Dios. Es que ya Dios me mostró que sos vos. Diga conmigo ahí, allá. Entonces, ella me derivó a su padre. El padre me dio una cita. Él dijo, yo quiero orar. Y él empezó junto con nosotros. Ella no era ni mi novia, ella no era ni mi amiga. Entramos en un ayuno de 21 días. Y me dijo, en 21 días te quiero acá. En esos años, para los más jóvenes, no existía el WhatsApp, no existía el celular. Había un aparato con un cable largo, llamado teléfono. Y llamábamos cada tres días y, hola, ¿cómo vas con el ayuno? Y empezó Dios a, el querer y el hacer, empezó a colocarlo en nosotros. 21 días después, él me dijo estas palabras. Y luego de esto empiezo con la enseñanza. Él me dijo esto. Se acercó a mí y me dijo, ponga la mano acá, por favor. Repita conmigo. Noviazgo largo. Vamos de vuelta, más fuerte. Noviazgo largo. Trae consecuencia. Alguien puede darle un aplauso al rey de reyes y señor de señores. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando Dios formó al hombre, se dio cuenta que no era correcto que el hombre esté solo. Estaba incompleto. Y dice que formó a la mujer. Y dice que la mujer salió de la costilla. Siempre escucho por ahí que dicen detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero en realidad no es detrás, es al costado. Porque la mujer salió del costado. Y algunos dicen que la costilla era como una espinita. Y muchas veces la mujer es como una espinita. Dígale a la mujer que tenga cerca a su lado, dígale, te están hablando, espinita. ¿Y por qué una espinita, mis amados hermanos? Porque siempre la mujer tiene ese sexto sentido llamado don profético de poder detectar de dónde viene el problema. Y déjeme respaldarlo bíblicamente. Cuando Adán se equivoca, Dios le dice y él automáticamente le echa la culpa a su esposa. Sin embargo, la esposa no le echó la culpa al marido, sino que dijo fue la serpiente. Eso quiere decir que en los momentos difíciles en la pareja, el hombre muchas veces intenta evadir el problema, tratando de dejarlo para mañana. Sin embargo, la mujer no evade. Diga conmigo, invade. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Porque la mujer cuando tiene que arreglar un problema dice ahorita, ya mismo. Capaz que son las tres de la mañana, ahora vamos a arreglar. Y es que la mujer salió de adentro del hombre. Por eso, esto que le voy a decir, es una estadística. Yo sé que esto no pasa, que esto pasa allá en Argentina y en Uruguay, ¿no? Solo pasa allá, lo que le voy a decir. Pero cuando el hombre engaña a su mujer, la primera que se entera es la mujer. Pero cuando la mujer engaña al marido, el último que se entera es el hombre. Póngale la mano en el hombro a su vecino y dígale, eso pasa en Argentina nada más. Denle un aplauso al rey. Vamos, 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 vamos. El único que puede construir en una familia, en una pareja, es el amor. Existen algunos parecidos al amor, pero no son el amor. Y que no logran construir como la fascinación, el enamoramiento, cuestión de piel. Y nueve meses te cuento como sigue. Caprichos, emociones desencontradas. Necesitamos tener tres conexiones importantes para llevar adelante una familia. Número uno, la espiritual, por sobre todas las cosas. Que el enfoque esté siempre en el plan que Dios tiene. Dos, que sea una conexión emocional de buenos sentimientos y de buenos valores. Quien ama a Dios, te amará a ti. Recuerdo una vez una chica que me decía, yo quiero salir con ese muchacho. Yo pastoreaba en Argentina y le digo, ese muchacho no te conviene. Pero que él es hermoso. Él se parece a Brad Pitt. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y yo le decía, todo lo que quieras, pero ese muchacho no ama a Dios. Y si no ama a Dios, no te va a amar a ti. La chica, por supuesto, me hizo perder el tiempo, no me hizo caso. ¿Y qué hizo? Se juntó con el muchacho. El muchacho le dio más golpes que cariño. Más trompadas que amor. Y un día apareció en la casa con unos anteojos negros. Y se le notaba todos los golpes que tenía en la cara. Y llega y me dice, mire, pastor, mire lo que me hizo, mire. Usted tiene una palabra para decirme lo que me hizo. Sí, ¿no querías algo para los ojos? Mira cómo te dejó los ojos. A veces se elige mal porque no se elige en una convicción correcta, sino en una emoción desencontrada. Y también la conexión física. Yo recuerdo, hermanos, en una ocasión, yo recién me había convertido, me había casado con mi esposa. Y estábamos nosotros discutiendo con mi esposa. Yo sé que esto no pasa de discutir acá. Esto pasa en Sudamérica. Diga conmigo, ay, ay, ay. Y estábamos discutiendo y que sí y que no, y que sí y que no. Y en eso entra mi suegra. ¿Cuántos aman a la suegra? Levanten la mano a los que aman a la suegra. ¡Aleluya! Ya tiene medio cielo ganado, hermano, usted. Y me acuerdo que entró mi suegra y mi suegra dice, hija, si esto sigue así, donde comen dos comen tres y donde duermen tres duermen cuatro. Así que si esto sigue así a la noche te vas para la casa. Teníamos meses de casado. Y cuando yo escuché eso, yo me manifesté. Porque aunque había recibido a Cristo, Cristo no estaba formado en mi interior. Solo había aprendido a decir amén, aleluya, aplaudir, pero Cristo no estaba formado en mi interior. El que tenga oído para oír, oiga. Entonces, mis amados, estábamos comiendo carne y yo agarro una carne y se la revoleo en la cara. ¡Haz a la suegra! Y la carne le pegó en la frente y yo le dije así, en mi soberbia de esos años, en mi orgullo de esos años, le dije, ni usted ni el diablo me divide mi matrimonio. Y tiene la puerta. Pero ella pastora y yo un muchachito. Entonces, pasó una hora, mi esposa se empezó a llorar y a llorar. Y yo subido al caballo del orgullo, de la soberbia. Y pasó una hora y me empezó a doler la cabeza. Pasó dos horas, me empezó a doler la espalda. Pasó tres horas, yo no aguantaba más. Y la voy a ver a la habitación a mi esposa y la encuentro, los ojos así, llorando. Y le digo, el Señor me habló y me dijo que le tengo que ir a pedir perdón a tu mamá. Tu mamá es una sierva de Dios, tu mamá es una pastora y yo soy un irrespetuoso, un maleducado. ¿Cómo le voy a tirar un pedazo de carne en la frente? Así que decidimos subirnos al vehículo y emprender el viaje. Era un viaje de 30 minutos, parece que hubiera sido de 10 días, no llegaba más. Porque mientras los kilómetros avanzaban, Dios iba ministrando y derribando murallas de orgullo y de soberbia. Póngale la mano en el hombro al que está a su lado y dígale, ¿conocés algún soberbio en esta área? Y hermanos queridos, hasta que llegué a la puerta de la casa de mi suegra. Mi suegro no solo es pastor alemán, también él es metalúrgico. Así que la puerta esa es una puerta de hierro soldada que cuando yo golpeé, lo único que sentí que la puerta dice... Y yo dije, acá mi suegra me va a tirar con aceite hervido, me va a ungir con aceite hervido, me va a hacer algo. Y cuando la veo, ella se llama Sonia y le digo, Sonita, Sonita, diga conmigo Ayayay, por favor. Sonita, perdoname, mira lo que te hice. Y ella lo único que atinó fue abrazarme. Y cuando me abrazó, ella me dice, a ti nadie te enseñó a amar. Tú solo reaccionaste como reaccionabas en la calle, cuando te criabas a tu manera. Pero yo ya te perdoné. Y es más, el Señor ya me había dicho que ibas a venir. Y yo decía, Uy, Dios mío. Y le digo, no me va a tirar los pelos. O me va a dar un pechizón. O una cachetada. Hágame algo, le digo. Me dice, no. Como yo sabía que ibas a venir, te preparé la comida que más te gusta. ¡Alábelo a Dios! ¡Alábelo! Ese día conocí a Dios a través de mi suegra. Conocí el amor y el perdón y tener misericordia. Porque para ser feliz a quien vive contigo, quien decidió viajar en este viaje de la vida contigo, también hay que amar lo que ella tiene y de dónde viene. Siete claves para tener éxito en el matrimonio. Oración de a dos. A veces oramos solos, tenemos nuestro altar personal, pero qué importante es tener oración de a dos. ¿Y por qué? Porque cuando usted ora con su esposa, usted escucha en la sintonía que está ella y en la sintonía que está él. Péguenle un codazo chasquichán al de al lado, dígale, nos están hablando. Hay que aprender a admirar la pareja. ¿Cuántas veces pasa? Este es igual que su padre. Es igual que su madre. Cada vez que damos conferencias para matrimonios con mi esposa, en las naciones, mi esposa se acerca a preguntarle a la gente y le dice, a ver, dígame usted cinco errores de su esposa. Mi esposa tiene mal carácter, mi esposa se enoja, mi esposa es nerviosa, mi esposa... Y la da en cinco segundos. Y ahora le dice, y dígame cinco virtudes que ella tiene. Parece un auto de Fórmula 1 porque hace... Mi esposa le dice, bájese del auto, dígame las virtudes. Qué maravilloso es admirar a tu esposa, admirar a tu esposo. Porque no solo uno se enamora físicamente, sino también se enamora en el área espiritual. Yo cuando la veo a mi esposa orando a las tres de la mañana, yo a veces estoy durmiendo y no hay nadie en la cama. Y voy y la encuentro orando. Y a mí los ojos se me llenan de lágrimas de ver... Y yo soy privilegiado. Tengo una guerrera a mi lado. Tengo una campeona. Oh, alguien alabe a Dios. ¡Ay, santo Señor! Hay que tener citas a solas. Pegue un chifrido. Hay que tener citas a solas. Recuerdo una vez, parece que yo estaba muy conectado a Dios y le digo a mi esposa, quiero salir con vos solito, los dos. Y me dice, ¿solo los dos? ¡Sí, solo los dos! ¿Sin hermanos? ¡Sí, sin hermanos! ¿Sin nadie que ministrar? ¡Sí, sí! ¿Sin nadie que liberar? ¡Sí! Sin nadie que te cuente el sueño de la vaca que volaba con quince ojos y que se la interpretes. Pero ¿por qué me decís eso? Porque la última vez que lo hicimos fue después de que nos casamos. Y después te enamoraste tanto del ministerio que con el ministerio tenés miles de citas, pero conmigo no tantas. Póngale la mano en el hombro a su hermano y dígale, están hablando de un primo tuyo, me parece. Y la Biblia dice, marido, amad a vuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea que no podemos amar a la esposa como nosotros queremos amar, porque eso es muy poco. ¿Sabía usted que la mujer no puede vivir sin ser amada? La mujer necesita cariño, la mujer es emoción, la mujer es sentimiento, la mujer necesita una flor, la mujer necesita bombones, la mujer necesita un viaje a Cancún. ¡Alguien dígame amén! ¿Y por qué le digo esto, mis hermanos? Porque la mujer fluye diferente al hombre. Usted le pregunta, o me pregunta a mí, y me dice, hermano Juan Carlos, ¿cómo es su familia? Dígame rápido, vamos. Y yo le digo, bueno, tengo un muchacho de 18 años que ya mide más de un metro noventa, tengo una nena de quince, y tengo un muchachito de diez años. Y en diez segundos le hablé de mi familia, pero la mujer no es así, la mujer es emoción. Cuando la mujer va a hablar de sus hijos y empieza a hablar del primer hijo, se remonta al embarazo que tuvo atrás. Porque la mujer es emoción. Dios bendiga a las mujeres de este lugar. Aplausos al Señor. ¡Alábenos! ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, le dejó un mandamiento a través del apóstol Pablo a la mujer, diciendo, y la mujer respete a su marido. Y déjeme decirle esta parte, que Dios me ha permitido poder abocarme a esta tarea de matrimonios y familias, y según estadísticas seculares, la mayoría de los hombres termina abandonando el nido de su hogar simplemente porque no es respetado. Porque hay mujeres que, ¡cassate! ¡No digas nada! ¡Andate! ¿Por qué venís acá? Y ese hombre, el hombre, no puede vivir sin ser respetado. Ese es el honor que Dios le dio al varón. Y el honor que Dios le dio a la mujer es ser amada. Por eso, nadie puede ser amado sin ser respetado. Pero nadie puede ser respetado sin ser amado. Por eso, las dos cosas se conectan y trabajan juntas. No hay nada más triste que a una mujer le falte el respeto a su marido. cuando ese hombre es la cabeza de la familia y la mujer es la corona del hombre, dice la Biblia. ¿Y a dónde se tiene una corona? No en el suelo, no en el baño, sino en alto, con alta estima. Y esa mujer puede hacer de su hogar un infierno o un oasis. Porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la destruye. Por eso, qué importante la labor de la mujer en el hogar. Qué importante es la labor de la mujer en el matrimonio. Hacer de su esposo que él llegue y encuentre la paz, la alegría, la seguridad. Yo muchas veces que voy en viajes misioneros y Dios nos ha permitido llegar a muchas culturas indígenas y yo llego cansado de los viajes y mi esposa lo primero que hace me espera con una fuente con agua tibia. Entonces me dice te voy a sacar los zapatos y yo digo pero qué estás haciendo te voy a lavar los pies. Digo pero por qué me lavas los pies y que la Biblia dice hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Oh, alábelo a Dios, alábelo a Dios. Déjeme decirle algo, cuando un hombre es respetado y es amado no anda mirando nidos ajenos. Cuando el hombre es cuidado y es acariciado por el amor de una mujer constructora y no destructora, ese hombre se quiere quedar ahí porque en ese nido lo tiene todo. Péguenle un codazo chaquichana el de al lado y dígale nos están hablando. Tres cosas que no pueden ocurrir más en el matrimonio y ya estoy a punto de entrar con los hijos, tranquilo. Tres cosas que nunca más deben ocurrir. Número uno, cuando hay enojos diga yayay que hay esposas chispitas y esposos polvoritas y ¡pum! explota la bomba. Número uno, en el enojo no regales indiferencia. Se levanta más temprano, desayuna más temprano, no atiende el WhatsApp, anda nervioso. Dígale al de al lado están hablando de un primo tuyo. Segundo, maltrato verbal. Una vez nos tocó ministrar una mujer con mi esposa tenía golpes en toda la cara mis amados y yo en mi ingenuidad le digo ¿y a dónde te duele más? ¿Dónde te duele más? Porque era impresionante. Su esposo la había golpeado y me dice no, no me duele tanto los golpes físicos, me duele lo que me dijo porque las palabras son como golpe de espada. Una palabra puede edificar o puede destruir. Y déjeme decirle algo mi amado hermano, varón, caballero con todo respeto. Somos nosotros los que activamos a la mujer. Somos nosotros los que edificamos en la mujer. Somos nosotros los que le decimos tú puedes. Eres la más linda. Eres la más inteligente. Eres la más conquistadora. Gracias por tu amén en esta hora. Tú puedes. El maltrato verbal y la tercera. ¿Se la tiro o no se la tiro? Es que ese amén es muy debilucho. ¿Se la tiro o no se la tiro? Hay que romper rutinas. La misma comida, el mismo saludo, la misma mirada. Hay que romper rutinas. Y para romper rutinas hay que innovar en la pareja. Yo a veces llego a mi casa y pego un aplauso así. ¡Pah! Y eso me queda diciendo agarrá lo que tenés y nos vamos. ¿A dónde? No sé, pero nos vamos. ¡Pero nos vamos! ¡Ay, aplauda al rey! ¡Aplauda al rey! Y nos vamos. Subite al auto. No sé en qué restaurante terminaremos. No sé bajo qué estrella terminaremos. Pero será una aventura. Este es nuestro día. Conozco un pastor en Pachuca que él dice el domingo es del Señor y el lunes es de mi señora. ¿Cuántos dicen amén aquí? Quiero hablar un poquito sobre los hijos. Muchas veces se repiten historias entre nuestros hijos y nuestro pasado. aunque no quisiéramos que lo malo se repita a veces se repite porque hay ciclos en el corazón de un hombre o de una mujer que no se cerraron porque no se sanaron. A veces recordar trae tristeza y si ese recuerdo no se sana todo lo que se repite en el presente parece una misma película que nos lastima. necesitamos necesitamos corregir a nuestros hijos sí necesitamos enseñarles amarlos pero de qué manera quizás en nuestra infancia tuvimos padres duros en mi casa yo tuve un padre ausente aunque era el mejor padre pero era un papá que se murió muy joven 31 años yo lo vi cuando se lo llevaban yo tenía 7 años son muy pocos los recuerdos lindos que tengo de él sin embargo tengo los peores recuerdos de mi madre porque fue la persona que más me maldijo en la vida entonces cuando yo me caso yo tenía que aprender a ser un padre pero mi modelo estaba deteriorado no tenía una imagen de quien aprender más que de Dios entonces a mí me costó al principio llevar una familia adelante mi hijo cuando nació yo me volví loco en esos años tenía un negocio yo y estaba muy bien económicamente y me acuerdo que programé 24 regalos uno cada hora llegaban al hospital y llegaba un ramo de flores y a la hora llegaba una caja de bombones y a la hora llegaban almohaditas y a la hora llegaba el osito de peluche y a la hora hasta que la enfermera me dice usted está loco se llenó la habitación y el pasillo de regalos usted está loco no no estoy loco estoy re loco de alegría un regalo llegaba del cielo a mi vida pero cuando ellos crecen y nosotros pareciera que queremos repetir lo que vivimos en el pasado los padres muchas veces déjeme darle una estadística de respuestas que dan los padres enojados muchas veces y esta es una estadística muchas veces un padre en su enojo le dice eres un inútil eres igual que tu madre te lo dije un millón de veces cuando vas a aprender no sos más mi hija con lo que hiciste para que naciste porque no podes ser como tu hermano mira tu hermano porque no puedes ser como él a partir de ahora no soy más tu padre categorías de padres padres autoritarios que son militares en la casa cuerpo tierra salto rana dame la taza venga para acá bajamos en la camisa padres permisivos están haciendo mal las cosas dejalo 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 padres castigadores no se enojan nunca pero cuando se enojan cuarto padres golpeadores quinto padre ausente no está nunca está él no tiene tiempo él tiene tiempo para todos para los amigos para todo el mundo pero no tiene tiempo para sus hijos y sabe que hay un regalo que se llama calidad de tiempo quizás no sea mucho porque la vida te lleva a estar ocupado en miles de cosas pero el tiempo que tú le puedas dar a tus hijos que sea de calidad que sea de calidad ¿cuántos dicen amén aquí? padres consejeros Dios bendiga a esos padres que se sientan y a veces no le ha pasado a usted que usted vea a su muchacho a su hija y usted se ve que es la repetición de usted cuántas veces la esposa dice no te das cuenta que es igual que tú no te das cuenta que choca contigo porque son iguales yo tengo tres hijos hermano el mayor ay, 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 ay a Dios gracia va cambiando le encantaba discutir y yo decía blanco él decía negro y rojo y él decía azul y le encantaba discutir yo le decía si no hablaras que cosa más linda pero te encanta pelear conmigo es más le decía saca lo peor de mí y yo no quiero que saques lo peor de mí en cambio mi hija nos mira que hiciste nos mira y nos mira sí papi sí, sí, papi sí, sí, sí pero no te vas a defender no papi y se terminaba el problema entonces mi esposa le decía ¿por qué no aprendes de tu hermana? tu hermana no pelea con tu padre listo acepta la disciplina en amor pero vos peleás todo el tiempo con tu padre sin embargo tengo el pequeño que me hace acordar a David al rey David sus actitudes un día había hecho una travesura terrible y ese día a mí se me había volado la paloma entonces lo llamo y le digo Jamel se llama Jamel vení para acá y pasó para mí vení para acá no papi no no antes que me pegues me dice no no si no te voy a pegar si es que me vas a pegar o sea te conozco antes que me pegue te puedo decir algo papito 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 te puedo decir algo y mientras él me decía papito eso me iba derritiendo y me dice antes que me pegue decímelo rápido antes que se me vaya el enojo rápido decímelo me deja que te dé un abrazo palabra a Dios déselo fuerte al rey y luego los padres que saben disciplinar pero en amor te corrijo porque te amo te corrijo porque no quiero que te vaya mal en la vida te corrijo porque yo me equivoqué en esto y en esto pero no quiero que a ti te pase por eso te disciplino porque aunque la Biblia dice instruirse al niño con vara recuerde que era una representación de un pastor y los pastores no andaban a varazos con las ovejas sino que marcaban el camino la vara representa la palabra de Dios la vara representa la enseñanza la vara representa el consejo alábelo a Dios alábelo voy casi cerrando para poder orar porque quiero orar por las familias necesitamos escuchar a nuestros hijos escucharlos agarre ese bendito celular aléjelo de usted escúchelo escúchelo porque si usted no lo escucha lo va a escuchar otro consejero y ese otro consejero no sé si será el correcto dos calidad de tiempo con nuestros hijos tres valores sembrar valores sembrar valores sembrarles decirles cosas maravillosas pero que que linda que es mi hija que hermosa que sos creo que te va a ir bien este día te parece papi que me va a ir bien te va a ir maravillosamente hijo vamos para adelante no bajes los brazos Dios está contigo cuarto diálogo dialoguemos con nuestros hijos metámonos en el mundo de ellos quizás el mundo de ellos es muy diferente al nuestro yo me acuerdo nosotros éramos chiquitos jugábamos con ramas nos colgábamos de los árboles andábamos por los techos saltando hacíamos travesuras tocábamos el timbre salíamos corriendo y nuestros hijos y eso hacía tocabas el timbre y te escapabas y que tiene de risa eso y no se eran las travesuras de antes me tocó un día llevar a mis hijos a un campo digo prepárense día de campo entonces yo lleve mi parrilla imagínese para hacerme un buen asado y lleve toda una pelota de fútbol y llevamos una bicicleta era día de campo cuando lo veo bajar a mi hijo mayor me dice ¿dónde enchufo la xbox? pero vos estás loco es día de campo siguiente llave casi terminando hay que amarlos hay que amarlos ellos no nacieron para ser igual a nosotros ellos son distintos y usted sabía que el pecado social más grande que hay es el exceso de similitud todo el mundo se quiere parecer a alguien todo el mundo se quiere peinar como alguien todo el mundo se quiere cortar el pelo como alguien pero cuando hay alguien que es original que es auténtico déjelo ser como es no intente hacerlo igual a usted usted siempre lee los valores de Dios porque esos valores son los que quedan para siempre en su vida instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él aplausos para el rey alábelo y aquí va esta oh aquí va estas dos y ya termino un día normal y común un día normal y común levántese y acérquese a su cama un día que no sea su cumpleaños que no sea un día especial pero un día normal y común hágalo un día extraordinario y síguese a él y dígale hijita ¿sabías que yo te amo? ¿sabías que yo te amo? eso suele pasar en las parejas ¿cuántas veces nosotros le decimos a los esposos ¿usted la ama su esposa? ¿realmente la ama? ella sabe que la ama pero no es que sepa es que se lo diga y entonces le dices a tu hija y a tu hijo ¿sabías que te amo? y y que quizás algún día yo no voy a estar en esta vida pero tú eres una semilla mía y donde tú vayas yo iré donde tú conquistes yo también conquistaré así que quiero bendecirte pero papá ¿qué te te agarró el apocalipsis? ¿qué te pasa? no te quiero bendecir quiero orar pero cortito no te preocupes y usted le ora y le hace la oración más ungida que pueda y lo bendice y le da un beso en la frente mire usted sale a la calle hecho renovado porque él tendría él podría y él hubiera ya no tienen valor lo que vale es lo que se hizo y después lo anima lo anima lo activa lo motiva lo impulsa todo lo que quizás usted no recibió en el pasado ahora lo va a revertir y se lo va a dejar a sus hijos y lo bendice y declara que es un triunfador y una triunfadora pero aquí va cierro mi Biblia para que vea que es verdad que voy terminando que esa es la mentira del predicador voy terminando y baja una revelación más veinte minutos mire que tremendo como Dios nos bendijo con el pastor todo lo que tiró wow yo decía que predique esto tremendo como Dios tus ojos maravilloso gloria a Dios denle un aplauso al Señor cierro con esto la palabra perdón alguien dijo perdón significa abrir la puerta del corazón y soltar al prisionero otro dijo si yo no perdono Dios no me perdona otro dijo yo perdono pero no olvido otro dijo yo no soy Dios para perdonar pero somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios tenemos que parecernos a Dios entonces el perdón a mi que me gusta estudiar las palabras y encontrar sus raíces la palabra perdón es una palabra compuesta son dos palabras que se unificaron en latín per significa perfecto y don significa regalo cuando yo puedo perdonar yo puedo ofrecer el perfecto regalo alábeno a Dios alábeno a Dios ese aplauso es para el rey y que maravilloso que en esta semana practiquemos el perdón y hay tres niveles de perdón aceptar el perdón de alguien perdonarnos a nosotros mismos y el más difícil porque esta piel que nos reviste es muy orgullosa el más difícil es ir a pedir perdón a pedir el perdón ahora todos los que estamos aquí todos empezando por mi vida todos necesitamos seguir avanzando en ese camino que es un proceso el proceso el proceso del perdón porque en la medida que más perdonamos más somos perdonados en la medida que más soltamos y liberamos más liberados somos y en la medida que más bendecimos más bendecidos somos por el Señor entonces en este momento yo quiero aplicar esto que con mucho amor y dedicación traté junto con el Espíritu Santo de impartirles a ustedes y es aplicar el perdón si de todas las llaves que tiramos y de todas las enseñanzas que dimos usted no implementa lo que se recibió entonces esta reunión fue en vano entonces yo vine en vano aquí entonces me sentiría un frustrado porque el éxito de un predicador es que lo que se predicó alguien lo activó y lo puso por obra y los frutos aparecen después alábenlo a Dios por sus frutos los conoceréis y y y